Esa tarde llueve Como nunca Y no tengo ganas De vivir corazón Esta tarde es dulce Porque no ha de ser Viste gracia y pena Viste de mujer Esta tarde en Lima llueve Y yo recuerdo Las cavernas crueles De mi ingratitud Mi bloque de hielo Sobre su amapola Más fuerte que tú No seas así Mis violentas Flores negras Y la bárbara y enorme pedrada Y el trecho glacial Y pondrá el silencio De su dignidad Con oleos quemantes El punto final Por eso estatal Por eso estatal Esa tarde Como nunca Yo voy con este búho Con este corazón Y otras pasan Y viéndome tan triste Tomando un poquito de ti En la abrupta ruga De mi hondo dolor Esta tarde llueve Esta tarde llueve Llueve mucho Y no tengo ganas De vivir corazón Y no tengo ganas De vivir corazón De vivir corazón Y no tengo ganas Y no tengo ganas Gracias por ver el video.